A ritmo de guitarras y baterías se llevó a cabo las audiciones para uno de los festivales de rock más importantes de la capital colombiana. Es importante presentarse a este tipo de eventos, no solamente desde el punto de vista de la agrupación como tal, sino como músicos, porque hay que aprovechar todas las oportunidades que brindan las alcaldías, la alcaldía local, la alcaldía mayor de Bogotá y eso es muy importante para nosotros como músicos. 17 agrupaciones con voces femeninas y masculinas fueron las protagonistas en presentar lo mejor de cada una de ellas y poder ser partícipes de este gran evento organizado por la alcaldía local de Engativá. La expectativa que tenemos es grande, nos gustaría realmente poder mostrar nuestra música, ya que tenemos pues gran fanática del metal sinfónico en el barrio, pues en Engativá, entonces nos gustaría muchísimo poder participar, estar presentes. Solamente quedarán ocho bandas quienes representarán este género en el Festival Rock 10 en su quinceava versión, el cual contará con presentaciones nacionales y locales el próximo 28 de marzo.